Tú eres la realidad absoluta, tú eres la existencia misma, pero estás en un sueño creyendo ser la extensión de tu propia existencia y te olvidas de la verdadera realidad, que eres tú mismo a un nivel fundamental. Siendo tú real y esto temporalmente real, pero han cambiado los papeles y creemos que esto es lo real y que lo que nosotros realmente somos no es real. Porque nos enseñaron a creer que lo real es aquello que yo puedo percibir, ver, oler, tocar. Y eso justamente es todo lo contrario. Lo que yo puedo hacer a través de mis cinco sentidos, de estos sensores, es justamente todo lo contrario. Es justamente la extensión más alejada del ser, aquello que simplemente tiene un comienzo, que tiene principio, duración y final. ¿Qué opinas de la realidad cuántica? Yo opino que la realidad cuántica es un nivel muy fundamental de la realidad, pero no es nada diferente a lo que ya es esta realidad física, como lo que nosotros denominamos materia, espacio tridimensional. La parte cuántica básicamente viene siendo un nivel antes de la proyección de lo que nosotros percibimos como realidad. Es como, imaginen ustedes un proyector y la imagen que sale del proyector hacia la pantalla, básicamente mientras van saliendo, salen formas de fotones de luz. Y esa forma de fotones de luz es como una realidad cuántica antes de la proyección final, que es la pantalla o la imagen que nosotros vemos. ¿Cierto? Básicamente esta pantalla es como esta realidad tridimensional que nosotros conocemos, es una extensión de lo mismo. Es un paso antes de, así como mi mano, así como este micrófono, así como esta gorra, así como este teléfono, está hecho de la misma sustancia cuántica. Partículas subatómicas, no hay nada diferente. Es simplemente ver o entender o percibir la realidad desde un nivel fundamental, desde un nivel primario. Y no desde el último nivel, como lo ven la mayoría, desde el espacio-tiempo, desde la materia, desde la extensión más alejada de la energía, que es este plano tridimensional de baja frecuencia. Que solamente nosotros podemos percibir un pequeñito espacio de esa realidad real. Porque esto no es la realidad real. Yo creo que eso lo han escuchado algunos y quizá choca mucho con las creencias de la mayoría porque creen que esto es la realidad real. Y esto simplemente es una proyección de la verdadera realidad. Por eso se dice que también es maya, ilusión, matrix, simulación, en fin. Una gran cantidad de teorías y conceptos que salen hoy día. Pero realmente es así, porque es ilusorio. ¿Por qué es ilusorio? Y cuando me refiero a ilusorio no quiere decir que no sea real, sino que es temporalmente real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene comienzo, desarrollo y fin. Y todo aquello que tiene comienzo, desarrollo y fin, pues simplemente no es real. Porque lo único que debe ser considerado real es aquello que siempre permanece. Y hay una sola cosa que siempre permanece por encima de cualquier cosa. Y es el ser, la existencia misma y yo soy eso. Y tú eres eso. Pero quizá no lo has podido hacer consciente en ti. Lo eres en este preciso momento. Tú eres la realidad absoluta. Tú eres la existencia misma. Pero estás en un sueño creyendo ser la extensión de tu propia existencia. Y te olvidas de la verdadera realidad, que eres tú mismo a un nivel fundamental. Siendo tú real. Y esto temporalmente real. Pero han cambiado los papeles y creemos que esto es lo real. Y que lo que nosotros realmente somos no es real. Porque nos enseñaron a creer que lo real es aquello que yo puedo percibir, ver, oler, tocar. Y eso justamente es todo lo contrario. Lo que yo puedo hacer a través de mis cinco sentidos, de estos sensores, es justamente todo lo contrario. Es justamente la extensión más alejada del ser. Aquello que simplemente tiene un comienzo. Que tiene principio, duración y final. Yo me doy cuenta que hoy día se habla mucho de la física cuántica. Pero hay una percepción de la gran mayoría de personas de creer que la física cuántica es diferente a la física newtoniana, a la física normal que conocemos. Creemos que son dos cosas distintas. Y realmente lo que es, es una misma cosa vista, analizada, desde distintos niveles de frecuencia. Simplemente es eso. Pero no son dos cosas diferentes. Es lo mismo. ¿Sí? Y si yo digo que es lo mismo, entonces cuando yo, por ejemplo, en el experimento de la doble rendija que se habla en la física cuántica, se habla de un observador, de un objeto que está observando la onda, cómo se convierte en partícula, hay un detalle y es que nos sacan a nosotros de la ecuación. Tú no estás en primera persona en esa ecuación. Pero resulta que yo soy el observador. Resulta que tú eres el observador. Aún cuando ponen un instrumento para medir el comportamiento de la onda partícula, yo sigo siendo el observador. Porque ¿quién está observando ese instrumento? ¿Quién está observando el experimento? Siempre tiene que haber alguien como testigo. Y yo soy eso. Pero ese yo soy eso es ese mismo científico que lo está haciendo. Y esos mismos que están haciéndolo. Porque no puede ser de otra manera. Porque así funciona todo. Es algo tan, podríamos decir, tan de sentido común. Algo tan simple. Pero estoy seguro que la gran mayoría no es consciente de ello. Y por eso no son conscientes de sí o mismos.